Países de América Latina y África hartos de que Occidente les exija unirse a las sanciones antirrusas. Según el ministro ruso de Asuntos Exteriores, varios países de América Latina y África están hartos de que Occidente les exija unirse a las sanciones rusas. El canciller sostiene que los países africanos y latinoamericanos son amenazados y castigados de manera directa si no se unen a su posición en relación a Ucrania. Lavrov dijo que preguntó a algunos de sus homólogos de África y América Latina y estos se quejaron de que están cansados de las presiones occidentales y de que se les esté exigiendo que se unan a las sanciones antirrusas. Todo esto a cambio de mantener la misma postura. Europa mantendrá su apoyo a estos países y se les prometen ayuda financiera que se perdería en caso de que no se unan a las medidas restrictivas, así lo declaró el mismo canciller. Lavrov además señaló que los intentos de Occidente de obligar a los países del sur global a sumarse a las sanciones antirrusas chocan con el deseo de la inmensa mayoría de los países en desarrollo de construir sus propias políticas basándose en los intereses nacionales, en las necesidades de su economía y en las tareas de resolver los problemas sociales. Finalmente el canciller ruso dijo que si los estados occidentales se consideran grandes demócratas deberían dejar que otras naciones decidan por sí mismas. ¿Y tú qué crees? ¿Crees que Europa presiona a los países latinoamericanos y africanos para que adopten su misma posición? Deja tu opinión en los comentarios.